Y este es el pronóstico del tiempo para todo el territorio del país y arrancamos con la Patagonia. En el extremo sur, Tierra del Fuego, lluvias. En el sur de Santa Cruz, en Río Gallegos, todavía algunas lluvias. Han tenido lluvias realmente muy intensas. Por otra parte, en Neuquén y Viedma, las temperaturas máximas pronosticadas, 30 con solazo. Vamos a Cuyo a ver qué pasa en la región cuyana. Bueno, mucha inestabilidad. Claro, las temperaturas altas para San Juan, 36 grados. En el sur de Mendoza no se esperan precipitaciones. Los fenómenos van a ser aislados. Nos vamos a la zona central y nos encontramos aquí con cielo algo parcialmente nublado. Pero Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, atentos que hay probabilidad de fenómenos aislados. Algunas tormentas que pueden ser intensas. Noreste de la provincia de Buenos Aires, hacia la tarde, hacia la noche, desmejora. Desmejora es una manera de decir la probabilidad de alguna precipitación. Porque en realidad se va a mantener el tiempo con mucha pesadez. Nos vamos al noroeste. Bueno, alguna nubosidad aislada. Algunas tormentas acompañarán a esa nubosidad. De manera intermitente, de a ratos, no todo el tiempo. Muy aisladito, por aquí y por allá van a producirse. De hecho, el tiempo está extremadamente inestable en Tucumán y también en Santiago del Estero. Nos vamos moviendo y entra el noreste. A ver qué se trae. Más tormentas aisladas, dispersas a temperaturas. La más alta para Formosa con 39 grados. Gracias. Gracias.